La idea era dejar los tres puntos en casa, pero por la diferencia que se tuvo con la discusión de Robinho, creo que el esfuerzo fue fenomenal de los jugadores a quienes les agradezco un montón por la interesa que pusieron y creo que el empate es justo para ellos porque pusieron mucha garra. Conforme por el esfuerzo que ellos pusieron, creo que en el segundo tiempo con esa diferencia que tuvo Cerro, que atacó por afuera, por adentro, nosotros nunca nos entregamos, nos balamos bien atrás y nunca renunciamos a lo que fue atacarle a Cerro Porteño y creo que lo hemos logrado bien y hemos terminado bien el partido. La verdad que sí, que nosotros veníamos muy golpeados del partido pasado y bueno, hoy se demostró que el equipo tiene ganas, que quiere salir adelante con un jugador menos, supimos por ahí aguantar y la actitud que tuvimos sobre todas las cosas hizo que el punto sea positivo, porque además sabemos que es Cerro, por ahí nos presentó el equipo base, pero sabemos que los jugadores que tiene son importantes y de renombre. Creo que de contra por ahí tuvimos una o dos chances para liquidar el partido a los últimos, pero bueno, no supimos aprovechar eso, pero también sirve el punto.